Esta es la tercera jornada de integración de pasantías educativas y un poco la idea es una actividad de cierre de las distintas pasantías educativas que tuvimos a lo largo de todo el año, entonces invitamos especialmente a los estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad y la región que participaron de pasantías educativas a que vengan a compartir las experiencias que cada uno de ellos vive en Sion en el marco de las distintas propuestas. ¿Y cómo se trabajó con estas pasantías? ¿Cuál es la modalidad? Tuvimos este año, los distintos departamentos de la Facultad de Ciencias Exactas presentaron, propusieron para este año 17 pasantías, son pasantías educativas que tienen un poco el objetivo de aproximar a los estudiantes de la escuela secundaria a lo que significa ser un estudiante en la universidad y hacer una introducción a algunos contenidos específicos de las distintas carreras de la facultad. Entonces equipos docentes, donde colaboran también graduados y estudiantes, han elaborado estas 17 propuestas que se presentaron y se hizo la difusión en las escuelas de la ciudad y la región y los alumnos interesados se inscribieron en cada una de ellas. Este año tuvimos una participación de alrededor de 150 estudiantes de distintas escuelas de la ciudad y la región. Hoy logramos convocar unos 93 estudiantes más o menos de unas 10 escuelas, de las cuales 4 son de la región, que van a estar compartiendo durante todas las jornadas el relato de esas experiencias. Y ustedes como coordinadoras de esta propuesta, ¿cuál es el balance que realizan? ¿Cuál es la valoración? Para nosotros, bueno, la experiencia es muy positiva. Las escuelas siempre valoran esta oportunidad de poder desarrollar estas pasantías educativas para los chicos. Es una experiencia de aprendizaje muy interesante que ya los ayudó a ir definiendo también sus proyectos de vida en relación a la universidad y tener una primera aproximación a lo que significa tomar clases o desarrollar algunas prácticas en el espacio de la universidad. Y bueno, un poco la apuesta es que esta jornada nos sirva para valorar o evaluar un poco cómo fue la propuesta de 2017 con la intención de fortalecer, profundizar o reformular la propuesta de cara a la convocatoria de 2018.